Columnas políticas del martes 23 de abril del 2024. Templo Mayor de Reforma. Mire, por donde quiera que se le vea, resulta muy preocupante que Claudia Sheinbaum haya sido detenida, así fuera momentáneamente, en un retén montado por personas encapuchadas a las afueras de motocicla. Si se trató de un montaje, como lo calificó AMLO, la pregunta obvia sería ¿cuál sería el objetivo del embuste? Una opción podría ser aparentar que hay una situación muy peligrosa en la región. La otra podría ser darle a la candidata la posibilidad de lucirse serena y asertiva hasta en situaciones extremas. Suena muy posible. El asunto es que las otras versiones no son tan imaginativas. Por un lado, efectivamente se podría tratar de pobladores de esa zona de Chiapas a quienes les surgía denunciar que han sido abandonados por las autoridades. La otra versión de la que nadie quiere hablar es que en realidad eran integrantes de algún cártel del narcotráfico de los que está comprobado que operan a sus anchas en todo el estado. El punto clave es saber dónde estaba la escolta militar que cuida a Sheinbaum en todas sus giras. Difícilmente habrían dejado que la candidata se pusiera en riesgo de manera tan fortuita, ¿no? Sea cual sea la explicación de lo que pasó, lo peor que pueden hacer las autoridades es tratar de hacer como que no pasó. Confidencial del financiero. Pejelandia, el puestecillo ambulante ubicado casi en la esquina de Palacio Nacional y que vende artículos alusivos a la imagen de AMLO. Y claro, que el gobierno de Martí Batres ha arropado, ya tiene a la venta la controvertida playera de Morena con la imagen de la Santa Muerte. Sí, esa de la que tanto se ha hablado y que reza, un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador. La misma que lució en un video Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión. En el puesto del Zócalo está disponible en todas las tallas por 200 pesitos. Lo más grave es que hay quien tira su dinero en esa playera. Bajo reserva de El Universal. El set para el debate presidencial del domingo en los estudios Churubusco se encuentra casi listo. Nos comentan que se trabaja en las últimas revisiones para evitar detalles técnicos que puedan opacar el desempeño del debate, como ocurrió en el primer encuentro entre los candidatos. Nos recuerdan que todos los participantes tuvieron reclamos para el Instituto Nacional Electoral por la pésima organización, producción y hasta por el formato. Nos hacen ver que con mucho menos recurso, el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha logrado encuentros más dinámicos que el realizado por el INE para la contienda presidencial. Y en especial nos recuerdan que el primer debate organizado por el INE tuvo un costo de 12 millones de pesos. En el INE, nos dicen, quizá estén envidiando lo hecho por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Podríamos decir que en el primer debate se regaló el dinero de los mexicanos. Estas fueron las columnas políticas de hoy.